Bueno, hola. Hoy queremos compartir con ustedes las fuentes o tipos de biomasa más importantes de la República del Ecuador. Ecuador, aunque tiene una gran cantidad de recursos forestales, las mayores potencialidades las tiene en estos momentos en los residuos de las cosechas. Nosotros podemos evaluar dos grandes fuentes de biomasa en el Ecuador. Son los cultivos transitorios como el arroz y el maíz y los cultivos permanentes como el banano, el café, la caña de azúcar, el cacao, la palma de aceite y el plátano. La caña de azúcar es una biomasa que se cultiva fundamentalmente en la zona de Cuenca y en el río Guaya, en la cuenca del río Guaya. Aproximadamente se siembran alrededor de 70.000 hectáreas de caña. Ese cultivo de la caña produce residuos como las puntas de la caña y la soja y residuos de su aprovechamiento, de su procesamiento como es el bagazo. Hoy en día podemos decir que ese cultivo genera aproximadamente 7 millones de toneladas de residuos por año. En Ecuador, de estos residuos fundamentalmente se usa el bagazo en los centrales azucareros para la generación de vapor y la producción del azúcar mediante un proceso de cocción. Otro de las plantaciones de Ecuador que genera muchos residuos es la palma africana. Actualmente se generan más de 68 millones de toneladas de residuos por año de este cultivo y aunque no hay una certificación del uso de estos residuos como una fuente de energía, sí hay muchas investigaciones que se realizan para la obtención a partir de estos residuos de productos de un mayor valor agregado. Por ejemplo, el alimento animal. Otro residuo, otra cosecha que genera muchos residuos en Ecuador es el café. El café genera alrededor de 10 millones de toneladas de residuos. Dentro de esos residuos están los residuos de la poda, la renovación de las plantas, los residuos de beneficios como son la cáscara, la pulpa, el murciélago y los residuos de procesamiento. En estos momentos, en el mundo, hay un constante interés por usar estos tipos de residuos, fundamentalmente la cacarilla del café, en tecnología para el secado del grano y así acelerar los procesos de secado que, por lo general en nuestros países, se utiliza la energía solar. Importante para Ecuador es la cosecha de banano. En Ecuador, en la cosecha de banano, se generan más de 32 millones de toneladas de residuos. Estos tipos de residuos, fundamentalmente, se utilizan como alimento de ganado o para la transportación del producto. Sin embargo, existen investigaciones para el uso de las hojas con fines artesanales. La cosecha del cacao genera en Ecuador alrededor de 133 toneladas de residuos por año. Esos residuos se utilizan en el mundo para la elaboración de bebidas alcohólicas y netas. Se llevan a cabo investigaciones para la obtención, a partir de la cáscara del cacao, de carbón activado. El cultivo del arroz es un cultivo perenne en Ecuador. Genera alrededor de 1.500.000 toneladas al año de pajilla y cacarilla de arroz. La cacarilla de arroz es un residuo que se utiliza a nivel mundial en la planta de secado, fundamentalmente. La cosecha de maíz también es un residuo que se genera en los cultivos del Ecuador. Fundamentalmente, las hojas y los tallos se generan y se utilizan para el abono o para el alimento animal y tiene un potencial que equivale a 0,39 toneladas de petróleo, 0,34 de gas licuado, 0,6 toneladas de biogás y así sucesivamente en comparación con otros combustibles que son de mayor conocimiento de la población. Bueno, hasta aquí la intervención sobre la biomasa utilizada en el Ecuador. Los espero en otra intervención para hablar de la tecnología que se utiliza para el aprovechamiento energético de la biomasa.